Esta es Manta, una ciudad portuaria con 217.000 habitantes, el primer puerto turístico y marítimo y pesquero del Ecuador, que tiene una gran actividad de exportación e importación y ahora incluso cuenta con un aeropuerto internacional. Manta, como sabes, pertenece a Manaví, de allí que lo que tiene de bonita lo tiene de peligrosa. La provincia ya tiene 466 muertes violentas en 2023, más del doble que en el mismo periodo del año anterior. Según cifras de la policía, Manta concentra alrededor del 50% de esa cifra de asesinatos, a la que tristemente se sumó su alcalde el domingo 23 de julio. Manta siempre ha sido una ciudad hermosa, es una ciudad pujante, pero al mismo tiempo, al ser un puerto, siempre necesita tener mucho más cuidado en los temas de seguridad. Y hoy vemos con mucha tristeza que la seguridad ha tocado todos los niveles, ¿no? Porque yo no diría que cuando tú caminas por la calle te sientes inseguro o que temes que te vayan a robar. Sin embargo, ahí existen estos temas de delincuencia organizada que están afectando mucho y que uno también como ciudadano se puede pensar si esto le pasa a la autoridad principal de nuestra ciudad, ¿qué no nos puede pasar al resto de las personas? Todo el sector turístico y en general la industria en el país estamos afectando por este suceso, por esta crisis que estamos viviendo a nivel nacional. Yo creo que la seguridad al ser también un valor muy importante para que el turista pueda seleccionar su destino o su circuito turístico a seguir, pues, será muy valorado para elegir la ciudad donde llegar. Tenemos el recurso natural, pero todo eso va de la mano también de la infraestructura, de los medios, de la seguridad que podemos otorgar a un turista. ¿Pero qué tiene Manta? Al ser una ciudad puerto, es apetecida por el narcotráfico que va a Norteamérica y a Europa. Una investigación de nuestro portal digital, La Defensa, ha descubierto gracias a fuentes policiales y de inteligencia, que además de Los Choneros, el grupo narcotraficante situado en Manaví, en este territorio también opera el cartel mexicano Nueva Generación y está en disputa con los primeros, pues, de acuerdo a investigaciones de México, Los Choneros presuntamente trabajan para el cartel de Sinaloa, mientras que el cartel Nueva Generación Jalisco opera en conjunto con otras bandas como Los Lobos. Y esto, por supuesto, se siente en territorio desde varias aristas. En Manta lo que preocupa a la población son las muertes violentas, porque tenemos, por ejemplo, muertes de agentes de tránsito, muerte de fiscal, ahora un alcalde, tenemos también la muerte de un marino de inteligencia naval. Entonces la población dice, bueno, si mataron a este tipo de personas, si mataron al representante de la ciudad, ¿qué puede ser de la población que no cuenta con seguridad? Entonces ese es el mayor temor que existe en la ciudad de Manta. En Manta son poquísimos los crímenes que ocurren por robarte un celular, por arrancharte una cartera, por robarte un anillo de oro. Eso aquí hay poquísimo. Algunas muertes están vinculadas al tema de delincuencia organizada y delincuencia transnacional. Como empresarios es una gran preocupación para nosotros a través de las cámaras de comercio, de la Cámara de Comercio de Manta. Nosotros también estamos ahorita, vamos a tener unas reuniones de convocatoria permanente para tomar medidas. El gran problema que ahorita existe es el pequeño comerciante, es el que están atacando, ¿no? Hoy en día no lo hemos notado en empresas grandes. Sin embargo, los pequeños comerciantes, muchos han tenido que cerrar, nos han comentado con preocupación que los extorsionan de una manera tal que sus utilidades, sus ganancias de la semana, del mes, no los cubren y prefieren cerrar, por ejemplo, carnicerías, panaderías, librerías, negocios pequeños. Es una pena porque el circulante y lo que nosotros conocemos en economía es el efecto multiplicador del dólar. Entonces, si tú empiezas a restringir ese circulante que existe de los pequeños negocios que son una gran potencia económica en todo el país, entonces nos vamos a dar cuenta que eso va dando un efecto tipo dominó hasta llegar a otros niveles. Antes de ser asesinado, el alcalde de Manta, Agustín Intriago, tuvo varias reuniones en territorio y de forma internacional para lidiar con el tema de la inseguridad. Luego de su asesinato y de una nueva masacre en la cárcel que vino acompañada por varios hechos delictivos en diferentes ciudades costeras, el presidente Guillermo Lazo ha declarado estado de excepción nuevamente. En Manta no ven tan efectiva esa medida. El estado de excepción puede servir cuando uno conoce la realidad de la población. Digamos, a ver, la provincia de Manaví, ¿cuáles son los cantones que tienen problemas? Hagamos un estudio. Manta, ¿cuál es la hora, el tiempo, los días en que más se registran los crímenes? Por ejemplo, la tendencia ahora es que los crímenes ocurren desde las 2 de la tarde a las 8 de la noche. Entonces, el estado de excepción es a partir de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Entonces, el estado de excepción debe, o sea, partiendo de conocer... Hay que conocer primero la realidad para establecer el estado de excepción. Las medidas a seguir deben ser a nivel gobierno. Tenemos que empezar desde un plan general de seguridad. Ya no podemos nosotros actuar de manera independiente o autónoma como ciudad. Nos acostumbramos a vivir en el temor. Nos acostumbramos a vivir en esta zozobra. No podemos vivir así. ¿Y tú? ¿Cuál crees que es la solución en Manta? Soy Blanca Moncada y esto es La Defensa, donde defendemos la verdad con periodismo.